¡Venga! ¡Cuidado, China! ¡¿Quién vive?! ¡Cállate! ¿No ves que es un papel? Al que sí traigo en la mira es Amal Verde. Estoy cansado de que ese infeliz entre y salga de mi casa. Como si todo esto fuera suyo. Este es mi pueblo, Saman. Un pueblo en el que te tienes que andar escondiendo. Sí, pero es mi gente. Si en cualquier momento vamos a entrar por ti. A puertas cerradas o enfrente de la gente, esa mujer va a ser castigada. Primero tendría que demostrar su culpabilidad. Saman y los suyos no van a encontrar a nadie. ¿Y cómo le vamos a hacer, jinete? Un milagro más del santo patrón Malverde. Hay gente muy extraña en el pueblo. No tengo tiempo para tus especulaciones. Más bien ocúpense en mantener vigilada la casa de los Aguilar. ¿Se les perdió algo, cabrón? No juegue con eso, don Ramón. Venimos como amigos. ¿Qué están haciendo en mi casa? Nomás estamos indagando para hacer un envío. Pues búsquense a otro que les haga el favor. ¿Qué pasa, papá? ¿Ustedes qué hacen aquí? Este par de zarigüeyas que encontré aquí metiendo sus narices. Señora, dígale a su papá que se tranquilice. Yo no tranquilizo a nadie. Lárguense. ¿Ya oyeron a mi hija? En este negocio nos reservamos el derecho de atender a quien se nos pegue la gana. Gente decente. Que nada tiene que ver con ustedes. A mí no se me olvida lo que le hiciste a mi hijo, Eleuterio. Así es que órale, lárguense. ¿Ya oyeron a mi hija? ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos, pues! ¡Oh, qué carácter! Permiso. Permiso. Está complicado lo que planeamos, pero igual lo vamos a hacer. ¿Está mal? Llévate unos caballos y los amarras cerca de la comandancia. Está bueno. Zamudio, tú coloca tres de los más rápidos, allí, en la parte de atrás. Está igual que como me rescataste a mí. Así mero. Vete con el padre para que nos ayude con lo que te dije. Yo me voy a ir con Matías. Y tengan mucho cuidado. Es que no entiendo que tenían que hacer esos desgraciados aquí. Permiso, señora. Malverde le trajo esto para mi, Ramón. Dile a Jesús y Nazario que ni se les ocurra venir por acá. Acabamos de correr a los que son gente peligrosa. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si los llegan a ver? Esto es para su hermano. Muchas gracias. Si quiere, yo le preparo su cocimiento. Ya tengo las instrucciones. Y justo a tiempo, porque era la última dosis. Gracias, Nieves. Le prevengo a Jinete. Sí. Ay, ve con cuidado. Y gracias de nuevo por todo esto. Yo creo que esto sí le va a servir a Secundino. Vamos. De lo que se viene enterando uno. Y yo pensé que la iglesia era el mejor lugar para el chisme, pero no. No, tal parece que es la cantina. Así que Vicente y la abuela. Oye, ya, ya, bájale, no, bájale. Tú sí que estás muy mal, ¿eh, Secundino? ¿Qué hubo? ¿Se les perdió algo? Estás bastante mal si crees que el lado del bien es estar con Quiñones y con tu cuñado. Ellos están con el orden. ¿El orden? Ay, por favor. Unos desgraciados es lo que son. Vicente ha sido un gran papá. Ya, si nos vamos a las cifras y a los hechos, tal parece que la fidelidad no está hecha para los hombres. Discutamos eso, sírveme otro. No, ¿qué discutamos? Ya, por favor, Secundino. Ya, vete. Vete, no quiero problemas con Nazario. Y mucho menos con tu familia por tu culpa, por favor. Vamos. Nunca me habían corrido en ningún lugar. Nada más por eso, no te voy a dejar propina. Ándale, ya era hora de que alguien te corriera. Vamos, no te preocupes por la propina que a ti te hace más falta. Adiós. Ah, vete al demonio. Todavía la familia no ha decidido completamente. Pero puede ser que Secundino se quede con nosotros un tiempo. Quiero que estén tranquilas. Si las cosas se complican, vamos a colocar una tranca por fuera de la puerta. Y así todos podemos estar en paz. ¡Padre! Ay, qué susto me pegaste. Ay, la familia Avila Keller va a acabar conmigo. Padre, necesito que venga conmigo. La cosa se está poniendo fea. No entiendo cómo andas por el pueblo tan tranquilo con todo lo que está pasando. Por favor, le encuentro el camino. Vamos. Ay, Dios mío. Hágame un pancito de lote y un rompopito. Ahorita que regrese. Venga, venga. Por acá, por acá atrás, por acá atrás. Sí, te ves muy bien. Pero bueno, ya. Aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Porque si no, Herminio luego se pone como loco si llegó tarde a la casa. Está bien. Terminamos por hoy. Muy bien. Va a ser lo mejor. Bueno. ¿Qué piensas hacer? Pues, le voy a hacer caso a Malverde y le pediría que me ayude a salir. ¿Cómo lo voy a hacer con tu marido? Mientras crea que estoy embarazada, voy a estar tranquila. Y a ver qué le invento al doctor para que me mande repose absoluto y no tener que estar acostándome con ese bestia asqueroso. Tan terrible es. Sí. Cuando no sientes pasión por alguien es una cosa horrible. Así que conserva la llama que tienes con el maestro. Porque cuando se apaga, te lo juro que es el infierno. Te lo dejo por experiencia. ¿Y no pensaron en las personas que vivimos aquí en el pueblo? ¿Qué se supone que tengo que hacer yo? A ver. El general Villa quiere que apoye la junta. Que forme parte de ella. Ah, de la junta. Que van a formar si triunfan. Muy bien, señores. Gracias, muchachos. Descansen. Y resuelvan sus asuntos antes de que dé la orden de atacar a San Blas. Los que quieran mandar una carta a un ser querido. Aquí Mr. Rick se encarga de eso. ¿Quieres dejarle una carta a la China, Amalia? No es necesario. La voy a sacar de allí con vida. Para ser sincero, creo que estás exagerando con todo esto. Estoy cumpliendo órdenes del general Villa. Yo conozco las órdenes del general Villa. Y esto es personal. Estás yendo demasiado lejos por una mujer y creo que puede ser un error. ¿Preparados? Vamos a entrar atacando y eliminando a cualquiera que nos haga frente. A la entrada de ese pueblo. Los que fueron escogidos me acompañan a rescatar a la prisionera que está en la comandancia. Nadie dispara hasta que yo no dera orden. ¿Entendido? Sí, señor. Mira, Vicente. Es muy importante que la gente sea testigo de las consecuencias del robo. Que sea un escarmiento fuerte. Y que la gente le piense diez veces antes de robarse siquiera un cacahuate. Estoy totalmente de acuerdo. Tienen que aprender. Por la buena o por la mala. Aquí están los potentados de Pacotilla. El pueblo de Pacotilla en su almacén de Pacotilla. Véndeme una botella mezcal, Vicente. Secundino, ¿por qué estás en ese estado? Yo no sé. Yo sí sé por estúpido. Por... Porque durante todo este tiempo he estado de tu lado. He estado defendiéndote yendo aún en contra de mi hermano Nazario para que tú me salgas con la ch... ¿De ponerle el cuerno a mi hermana? Eres un estúpido, Vicente del Río. Y mi hermana no te merece. Tú no mereces a mi hermana, pues. Tú de qué te rías, cerdo parado. ¿Perdón? Ese que acaba de salir es el lugartenente del general Villa, ¿cierto? Así es. Y me parece que se están apresurando. Y también estás muy bien enterado del desmadre que quieren armar en el pueblo. ¿No? Matías. ¿Estás con ellos o estás con nosotros? Secundino, estás bastante alcoholizado. Cuida tus palabras o no respondo. ¿Y qué? ¿Puedo estar peor? O que tú también ya te crees mi piel. No, 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 no. Mira, Secundino, hazme un favor. Hazte un favor. Tómate un café. Vete echar una siesta. Lárgate, c... Estoy hablando con el dueño del circo, no con los animales, perro. Vicente, el payasito este ya no me está haciendo reír. Sí, el payasito este ya no me está haciendo reír. ¿Qué? Eso no es obvio. Ya, lárgate, cállate la boca. Pues, ¿cómo ves que cuando me corren no me voy? Maldito... Sí, vio. No. Te lo dije, c... No. Ah, se te cayó el payasito, Vicente. Pero no era necesario. Me lo van a cobrar. Salud. Honestamente, no me esperaba eso. Tomar San Blas no era parte del objetivo de la revolución. Pero ahora lo es. Para el general Villa y para Amalio Samán. Y tú, siendo un espía, van a querer que participes. Y justamente me están invitando a formar parte de una junta de gobierno de San Blas. Pero no es así como se tienen que hacer las cosas. Me alegra que lo sepas. Y también sea lo que te expone si te niegas. Pero es que vas a ser parte de una carnicería. Porque eso va a ser una carnicería. ¡Somos nosotros! ¡No, no dispares! Nacho, ¿qué hacen aquí? Bueno, queríamos venir a ver si querían ayuda. Necesito que te vayas a tu casa, Nacho. Y tú, Chuyín, vete con él. ¡Órale! Le estamos diciendo a toda la gente que no salga a la calle. Dile eso, por favor, a tu abuelo y a tu mamá. ¡Que no se asomen a la calle! ¡Váyanse de aquí! ¡Órale! Esto es por lo de... Sí, sí, es por lo de la gente de Villa. ¡Ándale a su casa, señor! Por más revolucionario que sea, no puedes estar de acuerdo con que la vida de las personas termine valiéndote madres. Y tienen más gente que los federales. Y hay varios infiltrados en el pueblo. Nuestro pueblo. Nuestra gente, Matías. No te pido que traiciones los ideales de la revolución, pero tenemos un plan. Se trata de salvar vidas. ¿Contamos contigo? Cuenten conmigo. Es que de verdad parece que a Secundino se le metió el diablo. ¿O nunca se le salió por más seminarios, misas y rosarios? Pues sí, siempre desconfiado de la gente que no sale de la iglesia. ¿Cuántos pecados tienen que expiar? ¡Mamá! Dijo Jesús que no saliéramos para nada en la casa. Se van a armar los caturrasos. A ver, a ver, a ver. Tranquilícense. ¿Y qué está pasando? Las campanas están en toque de tormenta. Para que todo mundo se vaya a su casa. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué más dijo Jesús? ¿Las campanas tienen que ver con eso? El general Villa va a atacar a San Blas. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¡Silencio! Esas son campanadas de alerta. Para que todos se encierren. Pero qué raro, no ha habido aviso de tormenta. ¡Eh, mamá! ¡Momentito, momentito! Voy a la puerta para que nadie se vaya sin pagar. Angelita. Traje otra carabina para que estén armadas las dos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Támala. Es por las campanadas. No creo que vaya a llover. La gente de Villa viene para acá. Está acabando con todo el paro. ¿Qué pasó? Sí. Tienen que aguardarse bien. Me tengo que ir. No, no, mi amor, por favor. No te vayas. Quédate aquí. Mi amor, no puedo. Conmigo, mi amor. No puedo. Me encantaría, pero no puedo. Cuídate mucho. Pero... Mario. Y vemos pronto. ¿Qué fregados está pasando en este pueblo? Coronel. Yo siento, no sé usted qué piense, que este retén que estamos haciendo tiene muy inquieto al pueblo. Miren nada más la gente. ¿Qué dice, Gamboa? Tanto campaneo de don Ilá. Coronel. Alcánceme. Si puede. ¡Gracias! ¡Gracias!